cómo activar el overlay de discord en tu pc para esto ingresarás a la aplicación y página principal de discord en tu pc en la parte inferior junto al logo de los audífonos encontrarás la opción de ajustes de usuario darás clic sobre ello inmediatamente después te envía a una página en donde en la parte izquierda encontrarás una lista de opciones y en la sección ajustes de actividad desplazas es abajo buscas ajustes de actividad overlay del juego darás clic sobre él y allí en la ventana que se abre darás clic sobre el interruptor para activar y desactivar el overlay en este caso lo dejaremos activo y listo chicos eso es todo así de sencillo es como activas el overlay de discord en tu pc espero que este vídeo haya sido útil para ti si te gustó no olvides darle like y suscribirte a mi canal nos vemos en el próximo vídeo